En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este tiempo de pandemia, que sigue alargándose y alargándose, es un tiempo de prueba. Pero es un tiempo para que aumente la fe y para unirnos más. También y principalmente, unirnos a esta familia fundada por el mismo Cristo, que es la Iglesia. Iglesia significa convocación, convocados. Todos nosotros, quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios, somos convocados por el Señor. Y juntos somos la Iglesia. La Iglesia católica. ¿Por qué se llama católica la Iglesia? Católico viene también del griego, katolon, que quiere decir totalidad. La Iglesia es católica porque es Cristo quien la ha llamado a confesar toda la fe, a conservar y dispensar todos los sacramentos, a anunciar a todos la buena noticia y la ha enviado a todos los pueblos. El domingo pasado nos narraba de nuevo Mateo cómo fue el primer cónclave. El cónclave es donde se elige al Papa. Cómo fue el primer cónclave, la elección de Simón como el primer Papa de la Iglesia católica. Nuestro amor al Papa viene de ahí. Nos recordaban cómo Jesús al hacer la pregunta a los apóstoles, quien dicen que soy yo, contestan de distintas maneras. Pero es Simón quien le dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, bienaventurado eres, Simón, porque eso no te lo ha revelado nadie sino mi Padre que está en el cielo. Por eso te digo que serás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Nuestro amor al Papa viene de ahí. Es el sucesor de Pedro, puesto por Cristo para que haga sus veces. El tiempo de prueba es un tiempo para unirnos más, para estar más unidos. También al vicario de Cristo en la Tierra, al Papa, ahora nuestro queridísimo Papa Francisco. Primera foto que te ofrezco en esta meditación. Más fe, la fe de Pedro, que ve a Jesús como el Hijo de Dios vivo. Con esos ojos del alma, con ese asentimiento del corazón. Es la misma fe la que se despierta en los otros apóstoles. Ven y verás, le dice Felipe a Bartolomé. Y verás. Ven, pon de tu parte. Acércate y experimentarás algo crucial, liberador. La fe de los apóstoles, la fe de Nicodemo. Nadie hace lo que tú haces si no viene de Dios. De María Magdalena. De Tomás, Señor mío y Dios mío. De Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? De la Samaritana. De Cornelio, el centurión. La fe que nos une. Y que siempre tiene ese punto de partida. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Emanuel, Dios con nosotros. Dilo a tu manera. Cada uno tiene su propio itinerario de fe. Pero que parte de ahí. De reconocer a Jesús como nuestro Dios, nuestro Señor. Tiempo para aumentar nuestra fe. ¿Cómo podemos acrecentar esa fe? En primer lugar, con la piedad eucarística. Cristo está en el cielo glorioso y de forma sacramental en la Eucaristía. Segunda foto de nuestra meditación. Busca esa conexión. Que la misa, la Eucaristía, sea el centro. Una referencia primordial. Una referencia primordial. Porque de la misa brota la vida de Cristo. Para todos. Aunque no asistas. Piénsalo. Recuerda, mira, fíjate en ese alzar la hostia. En ese alzar el cáliz que contiene la sangre redentora del Señor. Una sola gota puede liberar de todos los pecados al mundo entero. ¿Cómo acrecentar la fe? En segundo lugar, con ese trato sincero con el Señor. También cuando la vida está llena de negaciones. Como Pedro, digámosle a Jesús en un rato de oración, ahora, o en la confesión, cuando vamos al sacramento del perdón. Digámosle como Pedro. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y por último, conocer y tratar a Cristo va inseparablemente unido a darlo a conocer. La fe nos hace apóstoles. Pregoneros de la verdad. Recuerdo esa vieja canción del grupo Mocedades. Creo que el título es El Vendedor. Donde hablan de ese pregonero que lleva mil cosas nuevas en su pregón. Conocer y tratar a Cristo es darlo a conocer, como hizo Simón Pedro. Desde la azotea de la casa donde vino el Espíritu Santo sobre los primeros. En plena fiesta, en el casco viejo de Jerusalén, las calles aledañas se reunieron de curiosos. Y Simón Pedro, desde arriba, desde el balcón, desde la azotea, para la gran mayoría un desconocido, pero por el acento, enseguida le reconocieron como Galileo. Uno dice que es pescador, que fue de los primeros en seguir al nazareno. El caso es que Pedro, lleno de amor, lleno de fe, lleno del Espíritu, ve la gigantica avalancha de toda clase de personas y se enternece. No puede evitar recordar las palabras del Maestro. Os haré pescadores de hombres. La mirada de Pedro refleja la de su Señor cuando aquella vez desembarcó y vio a la muchedumbre y se compadeció de ellas porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Pedro tiene ganas de gritar, de hablar bien alto. No gritaríais de buena gana a la juventud que huye alrededor vuestro, locos. Dejad esas cosas mundanas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen. Dejad eso y venid con nosotros tras el amor. Y es entonces cuando Pedro comienza a hablar. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. Y comienza un discurso que tú mismo puedes leer porque está en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y qué efecto tuvo aquellas palabras de Pedro. Al oírlo se les traspasó el corazón y aquel día fueron agregadas a la iglesia unas 3.000 personas. Y eso que no era el discurso de un orador genial o de un filósofo erudito. Era el de un pescador, de un judío piadoso que conoce la Escritura y sobre todo que ama a Cristo. Era el discurso de aquel hombre que con el corazón en un puño dijo Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Y Dios comenzó a hacer su obra en el mundo. Ser apóstol, como los primeros cristianos, no consiste en elaborar complejos planes ni en estar a la última en cuestiones de marketing. No. Ser apóstol es santidad personal. Eso es lo importante. Lo único necesario. La sabiduría está en conocer a Dios y en amarle. Como ocurrió con Pedro y quizá haya ocurrido también con vos o esté cerca de ocurrir. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!